Este espacio es patrocinado por Travel Time, agencia de viajes. Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El bis de los espectáculos. Gracias a Travel Time, por supuesto, por su patrocinio. Y hay información muy interesante. Luis Mungarro, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todo el público de Proyecto Puente. Iniciamos con la información de los espectáculos. Y el bis del día de hoy, o desde el día de ayer, mejor dicho, es el fallecimiento de la actriz y cantante Olivia Newton-John. Ella fue la protagonista de la película Vaselina. Pero para conocer un poco más de toda su trayectoria y de la huella que dejó en Hollywood y en la música, vamos a ver la siguiente información. El pasado lunes, al mediodía, se dio a conocer la noticia de que la cantante y actriz Olivia Newton-John falleció en su rancho de California a los 73 años, después de tres décadas luchando contra el cáncer de mama, el cual superó por primera vez a inicio de los años 90 y por segunda ocasión en 2012. Fue en 2019, durante una entrevista para la televisión australiana, que Olivia Newton-John reveló que padecía cáncer en etapa 4 y que había hecho metástasis en su cuerpo. Olivia Newton-John nació en Cambridge, Inglaterra, el 26 de septiembre de 1948. Como actriz, participó en el clásico de culto Sanadu y protagonizó el éxito mundial de taquilla y de crítica de 1978, Vaselina, al lado de John Travolta, y de la cual se desprende uno de sus mayores éxitos como cantante, Hopelessly Devoted to You. En la década de los años 80, su canción Physical ganó el Grammy como video del año y desató polémica por mostrar lo que, para la época, era un alto contenido con referencias sexuales. Descanse en paz Olivia Newton-John, una mujer que pasó la historia de la música y de Hollywood. Para más información, visita la multiplataforma proyectopuente.com.mx Informo Luis Mungarro. Pues murió muy joven, 73 años. La verdad, yo también pensé que sí estaba muy joven. Entre más años cumple ya la gente de esa edad, se me hace muy joven. También la expectativa de vida de hoy es mucho más alta, pues. Y la verdad, sí falleció joven, tiene que ver con el hecho de que desde 1992 ha estado luchando contra el cáncer de mama. 30 años, ¿no? 30 años, pues, luchando contra esta enfermedad. Y no nada más eso, sino que a partir de que ella se sensibilizó con esta causa, pues, por haberlo perecido, creó la fundación Olivia Newton-John, que se dedicaba a recabar fondos para apoyar investigaciones sobre esta enfermedad, sobre el cáncer de mama específicamente, y sobre posibles tratamientos. También hay que destacar mucho la carrera de Olivia Newton-John, porque si bien Vaselina fue la película que la hizo pasar a la historia, se puede decir, porque todos la vamos a recordar por eso, ella desde 1974 ya era una cantante muy reconocida, con el tema I Honestly Love You, que en Estados Unidos es como la canción de bodas, ¿no? Desde que la lanzó hace más de 40 años. Bueno, casi 50 años que la lanzó. Entonces, ella no nada más es Vaselina, sino que es su carrera como cantante de pop, de country, de baladas. También en la televisión, en 2010, tuvo una participación en una serie que no sé si algunos la recuerden, que se llamaba Glee. Fue una serie muy exitosa musical. Ahí retomó su éxito Physical, que en los 80s fue... Ese fue poco, fue un escándalo. Sí, exactamente. Cuando lanzó Physical, era un escándalo por la letra, que porque para la época decían que estaba como muy subida de tono, incluso también el video. Entonces, sí, o sea, sí fue una mujer que, que pues marcó pauta de muchas maneras. O sea, no nada más en el cine, sino también en la industria musical. Sí, ahora sin duda alguna, la verdad es una gran pérdida y sus canciones es... No, y de hecho, pues toda la industria de Hollywood, la academia, la que entró a los Oscars, dio un mensaje, pues lamentando su fallecimiento. Ella falleció en su rancho. Yo otra vuelta también, dio un mensaje. Sí, yo otra vuelta subió en Instagram un mensaje despidiéndose de ella. Fueron muy pocas palabras las que escribió, pero sí dijo que la va a recordar por siempre, y que en algún momento, pues espera que se vuelvan a cruzar sus caminos, ¿no? Ya hablando de una manera, pues más metafórica. ¿Qué pasa el cáncer? 73 años, para mí la verdad, joven, reitero, y perdió la lucha contra el cáncer de mamá. Contra el cáncer de mamá, sí, de hecho, o sea... Una gran pérdida para el mundo del espectáculo, y para el mundo de la música. ¿Qué más tenemos? Exactamente. Pues cambiando de temas, vamos a hablar de la ex Miss Universo Alicia Machado, ella fue Miss Universo en 1996, en la época en la que el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, era dueño del certamen Miss Universo. En esta ocasión, Alicia Machado tuvo una entrevista con el presentador, yo de Norti Rosado, perdón, en la que expresó que en aquella época, ella tenía apenas 23 años cuando fue coronada Miss Universo. Por el estrés que implicaban todas las tareas que se le asignan a una Miss Universo, o se le asignaban en aquel entonces, a nivel de representación de imagen, de campañas, de marcas, y demás tareas, por el estrés, ella comenta que llegó a subir hasta 11 kilogramos, que para la época era cómo es posible que una Miss Universo cambie de talla, ¿no? Entonces, ella dice que, al estar consciente de su aumento de peso, decidió acercarse a la organización, específicamente a Donald Trump, porque la comunicación era directamente con él, a solicitar apoyo de un nutriólogo. Dice que, según sus palabras, Donald Trump le dijo que sí, que se presentara al edificio donde estaban las oficinas de Miss Universo, pero que al momento de que ella llegó ahí, se encontró con que la situó en el gimnasio, estaban un montón de medios presentes, cámaras, fotografías, reporteros, y la obligó a hacer ejercicio en frente de ellos, y que se comprometiera, según sus palabras, a bajar de peso, y recuperar la imagen que una Miss Universo debería de haber tenido. O sea, todo eso le implicó muchísimo estrés, dice que desarrolló un trastorno alimenticio, específicamente bulimia, y que había ocasiones en las que vomitaba hasta 35 veces al día, para que la báscula diera el peso que tenía que dar, según su cita con el nutriólogo. Esas son las imágenes. Esas son las imágenes de la vez que Donald Trump la citó en el edificio para, en frente de los medios, obligarla a hacer ejercicio. Donald Trump, ahí está, me vea usted la relación. ¿Estamos hablando de qué año fue? Esto fue en 1996, cuando Alicia Machado, es de origen venezolano, ella ganó el certamen en 1995, en diciembre, si mal no recuerdo, y todo en 1996 fue su año de reinado, como se le conoce. Tenía 23 años nada más, era una chica, pues, muy joven, y Donald Trump ya era un adulto, pues, bastante crecidito, ¿no? Entonces, esto, el día de hoy se califica como acoso, como bullying, de hecho, en palabras de Alicia Machado también, sabemos que, ella dijo que la traía como si fuera su chihuahueño, en el sentido de que, la traía como un adorno, así como, pues, vamos a poner un ejemplo que a lo mejor mucha gente ubica, si han visto celebridades como Paris Hilton, o ese tipo de socialidades que traen a su chihuahueño en la bolsita para presumirlo en todos lados, dice que así se sentía. Órale, a ver, cerramos, ¿con qué más cerramos? Ya para cerrar, rápidamente, el cantante Pablo Montero, pues, tuvo un altercado en la feria de Saltillo con una reportera del programa Ventaneando, estamos viendo las imágenes, estaba acompañado de su ahijado, un pequeño que conoció en la grabación de la bioserie de Vicente Fernández, la pregunta que molestó a Pablo Montero fue, más bien fue un comentario de la reportera que se acercó a él diciéndole, Pablo Montero, Pablo, ¿qué tienes que decir de la gente que quieres que ingrese a rehabilitación? Así tal cual formuló más la pregunta, él le dijo que no entendía, la reportera insistió preguntándole si va a entrar a rehabilitación porque la gente quiere que entre a rehabilitación, él dijo que la pregunta no venía al caso, terminaron la conferencia, se acercó a la reportera y empezaron a darse de manotazos para que apagara el micrófono, en el cercado, Pablo, ahí tenemos, alcanzamos a ver la imagen, en la que se ve que está, ese es el equipo que destruyó, ahí se ve cómo está dando de manotazo con la reportera, ya dio su versión de los hechos, dice que sí, que efectivamente sí le dio un manotazo pero al equipo que ella no la agredió y le dijo a Pati Chapoy que es la titular del programa Ventaneando en el programa de ayer y su novedad en vivo que él se hacía responsable económicamente de los daños del equipo. Bien, pues ahí está, la agresividad de ambas partes, gracias Luis, te agradezco mucho y nos vemos mañana en el Showbiz, ya nos vamos, con permiso, este fue el Showbiz de los espectáculos. Este espacio fue patrocinado por Travel Time, agencia de viajes. Cuenta Showbiz, notas, entrevistas, coberturas y más, Puente Showbiz, el bis de los espectáculos.